¡Vámonos! Me mando a llamar Mi madre, mi madre La única estrella que alumbra mi porvenir Y si se llegara a morir Yo al cielo me voy con ella Mi madre, la única estrella Que alumbra mi porvenir Y si se llega a morir Al cielo me voy con ella Río Manzanares Déjame pasar Que mi madre es tema Me mando a llamar Río Manzanares Déjame pasar Que mi madre es tema Me mando a llamar Si el Manzanares me diera su licencia y libertad En sus aguas me bañara Cuando la calor a mí me da Si el Manzanares me diera su licencia y libertad En sus aguas me bañara Cuando la calor a mí me da ¿Cómo? Río Manzanares Déjame pasar Déjame pasar En mi Panamá yo quiero vacilar Déjame pasar Puerto Rico, Colombia también voy a gozar Déjame pasar Oye, río, 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 río Manzanares Déjame pasar Ay, con las aras que hoy lo tumba acá Déjame pasar Todos, todos vamos a vacilar ¡Todo! Déjame pasar Río Manzanares Río Manzanares Déjame pasar Y a las chicas lindas yo las invito a bailar Déjame pasar Con este tubajo que esto es de chacal Déjame pasar Cabrón, triempaguitón, patito pa' acá Déjame pasar Porque los chicos se ponen a bailar Déjame pasar Y preguntan a la dama si quiere bailar Déjame pasar En la DJ si te dice que no, que no Déjame pasar Ay, por favor, que tú vienes conmigo Déjame pasar A gozar, a parratear y a vacilar Déjame pasar A la DJ si te dice que no, que no